La trayectoria profesional del periodista segoviano Alfredo Matesan ha sido galardonada en los 32º Premios Cosío. Unos premios que reconocen el trabajo de los periodistas de Castilla y León en las diferentes categorías. En la categoría de prensa, la periodista Irene Gómez, de la Opinión de Zamora, ha sido premiada por sus informaciones sobre el caso Gordón. El fotógrafo Gabriel Villamil plasmó en la portada del Norte de Castilla el horror que los vecinos de La Cabrera sufrieron este verano por culpa de los incendios. Una foto premio Cosío. 20 años han pasado desde la liberación de Orte Galara y la periodista de Radio Nacional, Laura Alonso, ha sido premiada por su reportaje de esta efeméride con el Cosío de Radio. El galardón de televisión lo ha recibido Juanma García por su homenaje póstumo al torero Víctor Barrio. Cierran el palmarés de esta edición dos menciones especiales. Una para los periodistas de Castilla y León Televisión por sus noticias sobre el acceso a la universidad y otra para el fotógrafo Fernando Blanco, quien inmortalizó el momento en el que un radical islámico interrumpía en una boda en Valladolid. Gracias. 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 Gracias.